Muy buenas noches a todos, reportándonos desde Barrio San Francisco La fiesta está activada y yo de hecho de repente nos íbamos a ir hoy porque los ha tocado algo pesado en estos últimos días, la gente nos dijeron no, se tienen que quedar porque esta fiesta se va a poner buena hay como tres orquestas, una disco móvil, toda la cuadra completa una cuadra cuadrada completa básicamente cerrada y todo el mundo disfrutando y simplemente queríamos empezar con este intro para dejarles saber que nosotros también estamos disfrutando de la fiesta ¿Cómo la estás pasando tú, Olivia? Yo la estoy pasando bien, ahorita ya fui ahí a bailar un poquito aunque sea yo sola, pero hay que ser de arranque, ¿verdad? Entonces todavía no había empezado, bueno sí había empezado pero no había mucha gente, entonces yo me metí a bailar y como se enfrente donde yo me estoy quedando entonces ahí ya sude un poco Y también aprovechando, muchas gracias a las personas que lo han recibido Con brazos abiertos aquí en San Miguel, muchas gracias Y Eli, ¿cómo la estás pasando? Súper bien, desde que venimos la he pasado súper bien Las fiestas han estado activas, todo bien A mí me ha gustado, me ha encantado No vayan a creer que estamos aquí regañados en un cuarto La razón por qué nos venimos para acá Porque está bien fuerte la música allá enfrente La casa donde ella se está hospedando Está precisamente enfrente de la disco Y entonces por razones de copyright No me puedo poner muy cerca de la música Porque después... Nos venimos para acá para simplemente darles saber Que estamos aquí, estamos felices, estamos contentos Los halagas tener la oportunidad de poder estar aquí Gozando con nuestra gente migueleña La verdad es que se siente el calor No solo literalmente, pero el calor de la gente también Y entonces, empecemos Empecemos Vamos a ver cómo la está pasando también la gente No solo van a escuchar a nosotros Pero también vamos a ir a ver Cómo la está pasando a la gente migueleña Nos fuimos Solo para que las vean Se vinieron a Ready para robarse el show Las damas, me extraña Gracias No solo en San Miguel hay belleza Ah, ¿me entiendes? Bueno, ya de San Miguel, ¿me entiendes? Pero, hey Por orgulloso también, no contíguela Claro, claro Claro, claro ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí me encuentro con esta mujer orgullosa de ser de San Miguel, ¿verdad? Claro que sí. Aquí se encuentra ella elaborando. Cuéntenos, ¿qué vende usted? Bueno, vendo la bebida, pues me siento orgullosa de representar San Miguel. Un lugar bello, un carnaval muy lindo. Aquí viendo para ganarlos el pan de cada día honradamente. ¿Y ustedes cómo es el movimiento? ¿Ustedes van al lugar donde se mueven las orquestas? A todos donde están los carnavalitos, los vamos para los lugares que les corresponde. ¿Pasándola rico todos los días? Pasándola bien, en la alegría de todas las personas que lo habitan. Eso, pues muchas gracias por su colaboración. Gracias, igual. Aquí me encuentro con un integrante de la orquesta Millennium. ¿Cómo le está pasando, caballero? Bueno, pues muy bien. El ambiente acá es bastante bonito con la gente, ¿verdad? Que viene todas las noches a disfrutar en cada uno de los carnavalitos en los diferentes barrios o colonias. Y pues en esta noche estamos acá en el barrio San Francisco compartiendo con la música de la sensacional orquesta Millennium. Que somos músicos 100% migueleños. Venimos desde San Miguel para San Miguel. Eso, gran orgullo. Sí, por supuesto. Un placer enorme para nosotros, ¿verdad? Estar compartiendo con la misma gente de acá. Gente que baila, que disfruta cada una de nuestras canciones y, por supuesto, cantan, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cómo podrían buscarlos si los quisieran contratar? Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, como la sensacional orquesta Millennium de El Salvador. Ahí tenemos varios videos ya en YouTube. En Facebook estamos de igual manera y también en Instagram. Ok, muchas gracias entonces por su colaboración, que se la pase bien. Y me encuentro con la vocalista de la orquesta Millennium, disculpe su nombre, señorita. Mercy Asencio. Mercy, mucho gusto. Cuéntenos usted que anda en este medio, cómo se le está pasando o cómo es el movimiento acá. Bueno, pues me la estoy pasando de lo mejor, ¿verdad? Siempre disfrutando del ambiente de este bonito carnaval también y con la linda gente que siempre nos viene a disfrutar, a bailar, a gozar. Siempre con la sensacional orquesta Millennium. Y aquí no puede ser la palabra del hombre. Y bueno, pues aquí seguimos de fiesta. Aquí me encuentro con dos amigas. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿De dónde nos visita? De Virginia. De Virginia. Y se ha venido para disfrutar la fiesta acá. Para disfrutar la fiesta. Eso. ¿Y usted cómo le está pasando? Mire yo, como este es mi barrio San Francisco, me siento de maravilla. Con todos mis amigos y amigas. La estamos pasando súper. Es el carnaval más grandecito y tiene dos orquestas y dos discos. Y como pueden ver, tenemos a mis amigas también de los Estados Unidos que han venido a visitarnos. En este carnavalito del barrio San Francisco, San Miguel. ¿Una invitación para toda esa gente que nos está viendo? Que no se pierdan el carnaval de San Miguel el 30 de noviembre. Se pueden venir aquí a mi casa, los tenemos a la orden. Aquí también les podemos rentar algunas habitaciones a precios cómodos. De verdad, sí que bienvenidos desde todo el mundo. Su nombre para que puedan contactarla. Pati Vigil a la orden. Aquí todo el mundo la conoce. Todo el mundo me conoce aquí de San Miguel. Soy de aquí de San Miguel. Desde Virginia se ha venido Carolina hasta acá para disfrutar de las fiestas. Y por qué no ustedes que están aquí cerca. ¿Verdad Carolina? Sí. Acabo de llegar. Sí, viene llegando. Pero ya va a salir a bailar, obviamente. Sí. Eso. Entonces, muchas gracias por su colaboración y pues que la pasen bien. Bueno, mi gente, como pueden ver, la fiesta sigue. Porque apenas se está poniendo bueno, pero nosotros no vamos. Tenemos que tomar rumbo para San Salvador porque tenemos estas diligencias mañana. Pero la pasamos a todo dar y le queremos agradecer a todo el mundo que participó ahí y nos tomó el tiempo y la cortesía. Sí, muchas gracias pues a toda esa gente migueleña y por habernos recibido de esa hermosa manera. La pasamos excelente. Y si Dios permite, regresamos esta semana. Así es. Porque la fiesta sigue. La fiesta sigue. Pero mi gente, ahí espero que hayan disfrutado del video. Disfruten hasta su noche, su semana. Mil bendiciones siempre. Se les ama.